Según datos publicados el 5 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, desde el comienzo del gobierno de Donald Trump hasta fines de septiembre de 2017, la cantidad de inmigrantes detenidos en el interior de ese país en vez de en la frontera, incluyendo muchos que fueron arrancados de sus familias y comunidades, ha aumentado. La cifra de migrantes detenidos y sujetos a deportación se elevó 40% con respecto al 2017, que pasó de 77.806 a 110.568 hasta septiembre de este año. 300% también aumentó el arresto de inmigrantes sin antecedentes, llegando de 11.500 en 2016 a 31.888 en 2017. La organización internacional Human Rights Watch advierte sobre el impacto que está causando en los migrantes la forma intensa, sistemática y agresiva en la que se persigue y se deporta a los extranjeros en los Estados Unidos. El presidente Trump ha elevado las deportaciones de personas como él, que tienen más conexiones con los Estados Unidos que en cualquier otro lugar. Tienen hijos de los ciudadanos estadounidenses, espacios, familias. Desde que llegan a la oficina, el presidente Trump ha haciéndolo de las políticas rápidamente no han hecho que protegerían a muchos inmigrantes indocumentados de la deportación. Human Rights Watch presentó un estudio reciente que evalúa psicológicamente las historias de vida de los deportados, cuyas versiones relatan el terror al que son sometidos. El informe llamado Los Deportados, inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar, advierte que la potestad del gobierno para expulsar a extranjeros tiene sus límites e invita a los países a sopesar el impacto que la expulsión tendría sobre derechos fundamentales, como el de la reunificación familiar. Como en el caso de la familia de David, un mexicano deportado en mayo de 2017, dejando a su familia sin soporte en los Estados Unidos. Even though we weren't his kids, he provided like we were and treated us like we were and he was just always there when we needed him. Not only because we need him financially, but my kids need him. I need him, you know. David tried to get back in just recently but got caught. Conforme al derecho de Estados Unidos vigente, pese a los estrechos lazos familiares que estos inmigrantes tienen con ciudadanos estadounidenses y al extenso periodo que llevan en el país, no existe un modo realista de que adquieran un estatus legal. Human Rights Watch pide al gobierno de los Estados Unidos y al Congreso reformar las actuales políticas migratorias garantizando los derechos humanos a los afectados y que se tengan en cuenta los vínculos familiares y sociales en Estados Unidos, llamándolos a crear lo que sería un programa de regularización justo que no afecte a los llamados Dreamers y a otras comunidades que actualmente enfrentan el temor de quedarse desprotegidos y de convertirse en deportados.